En nuestra habitación oigo el reloj por última vez Fue el amigo fiel, confidente ayer Mi testigo hoy Es este el final de una ilusión Hoy he de marchar a un mundo mejor Ya no estás mi amor aquí No hay razón para estar yo Con el sol Que no volverá Hoy tengo que encontrar Otro nuevo amor Otro nuevo hogar Es este el final de una ilusión Hoy he de marchar a un mundo mejor Ya no estás mi amor aquí No hay razón para estar yo Con el sol fuiste tú Con la luna de Dios No hay razón para estar yo 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 Quiero irme